Y ya estamos en comunicación telefónica con María Paz Rigotti, ella es responsable de la OMIC aquí en nuestra ciudad. ¿Cómo estás? Andrea y Cecilia de Informadísimas. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, contanos cómo se está desarrollando en esta, bueno, cuarentena con algunas excepciones todavía aquí en nuestra ciudad. ¿Cuáles son las principales consultas que has recibido como institución? Bueno, mira, en realidad, si bien nosotros no estuvimos haciendo la atención de manera presencial, sí estuvimos permanentemente recibiendo consultas y brindando información a los consumidores. Recién ahora estamos reorganizando las audiencias que en su momento hubo que suspender por el tema del aislamiento obligatorio. Así que ya a partir de esta semana comenzamos con las audiencias reprogramadas que habíamos tenido que suspender. En cuanto a lo que me preguntas, la verdad que la diversidad de denuncias ha sido de lo más variada. Por supuesto que hay rubros que cobran una importancia superior en estos momentos de aislamiento donde uno tiene que permanecer en la casa. ¿Te imaginas qué rubro de comunicaciones ha sido de los más consultados? Seguro, seguro. María Paz, también estamos muy atentos a un tema que se desarrolló la semana pasada en relación a la venta de un producto que comenzó a escasear, como los cigarrillos, atado de esta manera, lo decimos así, a otros productos que por ahí no se solicitaban al momento de la compra. En este sentido, ¿qué dice la ley del consumidor y si detectaron precisamente estas maniobras? Bueno, en realidad es atar la venta de un producto a la venta de otro de manera obligatoria para el consumidor es algo que está prohibido. Lo prohíbe expresamente una norma del Código Civil y Comercial. Es realmente un abuso por parte del comerciante que realiza esta maniobra. Pero sí aclaremos que se pueden hacer combos de ofertas. Una cosa es el combo de la oferta y otra cosa es esto que nos estás contando. Tal cual. Hay que distinguir entre esas situaciones, sí, combos, promociones, siempre y cuando exista la posibilidad del consumidor de comprar cualquiera de esos productos de manera separada y siempre y cuando el consumidor esté de acuerdo y ello le genere, por ejemplo, algún beneficio. Como puede ser, por ejemplo, el resultado de la suma de los dos productos sea más económica que si lo compra por separado, por ejemplo. Y recibieron la denuncia, ¿fue infraccionado este lugar donde te vendían este y creo que había varios más? Mira, nosotros recibimos a través del correo una denuncia donde se indicaban dos lugares que habían procedido de esta manera en ventas subordinadas. En este caso, obviamente, el interés primordial del consumidor era poder comprar su paquete de cigarrillos y no podía hacerlo libremente, sino que esa venta venía subordinada a la compra de, en un caso era una gaseosa y en otro caso indicaba que era unos chocolates. Cuando recibimos la denuncia, bueno, actuamos en consecuencia y realizamos inspección en los dos lugares indicados. Al momento de realizar la inspección ya no quedaban ningún producto, o sea, no quedaban ya cigarrillos en ninguno de los dos lugares. Igualmente, a ver... ¿No se infracciona ahí? No, porque eso hay que verlo in situ, que se esté dando o no la compra o que tenga expuesto de repente un escaparate este tipo de, digamos, lo decimos de esta manera, esta promoción anticompetitiva. Claro, exactamente, porque obviamente lo que es necesaria es la prueba, ¿no? Entonces, en ese caso, el accionar fue una inspección de manera preventiva, más que nada, ante la posibilidad de que esto estuviese ocurriendo, que eso no tenemos certeza, si lo que se hizo fue una inspección y brindar información, en ese caso, a los comercios, de cuáles serían las normas que se estarían violentando si hubiesen, si se comprobara que habían actuado de esa manera. Ahora, María Paz, en uno de los lugares hay un video filmado, que se ve bien dónde es el lugar y se ve bien cómo estaba este combo armado. ¿Aún así, con un video, no se puede infraccionar? Bueno, eso va que queda a juzgar, ¿no?, sobre el nivel de convencimiento que puede tener esa prueba. Bien, y eso no depende, por supuesto, de lo mismo. A ver, depende en su momento cuando se resuelva, ¿sí?, la valoración que se haga de esa prueba en concreto que vos señalás. Bien, vamos a recordar que estamos dialogando con María Paz Rigotti, ella es titular de la Oficina Municipal de Información al Consumidor. María Paz, respecto también al control que están realizando por los precios máximos, ¿cómo vienen trabajando? ¿Han detectado también algún tipo de maniobra distinta, bueno, de precios fuera de esta nómina? Mirá, lo que se está trabajando es, bueno, estamos haciendo un trabajo bastante de campo, si se quiere decir, haciendo conocer toda esta normativa de los precios máximos, haciendo conocer también a los consumidores las herramientas que se han puesto a disposición de ellos para que de manera fácil y sencilla puedan hacer las denuncias correspondientes, que conozcan qué elementos forman parte de esta nómina, ¿sí?, que es muy fácil de acceder si uno tiene internet, hay una aplicación que ha puesto la provincia a disposición que se llama C-MAP, es muy sencillo, uno pone en el buscador y enseguida va a encontrar la nómina de los productos con el precio máximo que tienen y que debe ser respetado por los comercios. La verdad que hemos tratado de estar, bueno, a obrar en consecuencia de las denuncias que se van recibiendo de los consumidores y de estar en todos los puntos de la ciudad, ¿sí? ¿Y se ha infraccionado? Porque la verdad que conocemos de muchas denuncias. ¿Ustedes llegan a infraccionar o solamente le avisan a ese comerciante? ¿Cuál es la...? ¿Hasta dónde pueden llegar ustedes? Bueno, nosotros tenemos facultades que han sido delegadas, primero de la Nación hacia la provincia de Buenos Aires y luego de la provincia de Buenos Aires hacia los municipios. Y la posibilidad de acción que tenemos es la de hacer el monitoreo y relevamiento de los precios y la fiscalización, ¿sí? Eso se lleva a cabo haciendo primero visitas de relevamiento de los precios y luego cuando se encuentra que algún precio supera los precios máximos que están fijados o que los comercios no tienen una lista que deben tener que exige la resolución, que es la lista de precios que estaban vigentes al 6 de marzo del 2020, en ese caso se labra un acta de infracción y luego se espera, obviamente, el descargo que haga el comerciante y luego se elevan las actuaciones a la provincia, ¿sí? Esta es la forma de proceder de acuerdo a la ley que está vigente, ¿no? Bien, ¿y han hecho muchas de estas actas en Tandil? Sí, la verdad que hemos andado bastante, se han hecho de todo tipo de actas y se seguirán haciendo porque la norma tiene un plazo de vigencia hasta aproximadamente fines de junio y puede, obviamente, ser prorrogada. Así que queda mucho también por hacer. Bien. Otra, perdón, Andrea, otra consulta que nos llega. De negocios que han tenido cerrados durante esta cuarentena, cerrados de forma obligatoria, donde no se ha usado ni el gas ni la luz, sin embargo, siguen llegando boletas con un monto menor a lo mejor, pero un monto importante. ¿Se paga un mínimo? ¿Cómo es esto? Si nos podés aclarar. Mira, realmente el consumo que se intente cobrar, o sea que la empresa notifica a cobrar, tiene que ser el que verifica según la lectura de los medidores. Recientemente la empresa que distribuye gas en nuestra ciudad ha hecho una publicación en la cual manifiesta que se han realizado las lecturas de los medidores, por lo tanto no habría consumos estimados, que ahí es donde puede darse por ahí algún error en la facturación. De todas maneras, el consejo para los consumidores es que tengan siempre a mano las boletas del año pasado, de los mismos periodos. Entonces ahí pueden realizar un control. Si los metros cúbicos son parecidos a lo que consumió el año pasado en estos meses, estaría bien. Si hay una diferencia, estaríamos frente a una mala facturación. Y se podría obviamente solicitar una refacturación a la empresa. Claro, pero si ha estado cerrado y ha habido consumo cero, no llega la factura en cero. Claro, eso nos conduce a pensar que ha habido menos metros cúbicos o menos energía consumida. Vean, siempre controlen lo que es el metro cúbico que se factura. La cantidad de metros cúbicos que se facturan, la cantidad de energía que se factura. Bien. Doctora Rigotti, recordamos que hablamos con María Paz Rigotti, titular de lo MIG. Ya que estamos hablando del tema del gas, quería preguntarle acerca de, bueno, se ha conocido que se está solicitando una nueva recategorización para Tandil a través de la plataforma change.org. Sabemos que, bueno, Tandil, cuando tuvo a la titular a Marcela Bayro frente a lo MIG, logró en su momento que, bueno, que seamos vistos como zona fría o con un mejoramiento. Pero ahora se articula nuevamente este pedido. ¿Esto puede llegar a prosperar? Cuéntenos un poquito cómo está el tema. Mirá, te puedo contar lo que venimos realizando desde la oficina después de que obtuvimos la recategorización en el 2017, que es así, fue después de las gestiones que se realizaron a través de la doctora Bayro, que estaba al frente de la oficina. Nosotros después de esa recategorización continuamos la solicitud, solicitando, vaya redundante, una recategorización sería, porque siempre la pretensión es avanzar hacia la comparación de nuestra ciudad con una ciudad de lo que es llamado zona fría o región patagónica, ¿sí? Donde los consumidores, debido a la zona donde están y las temperaturas que tienen en los periodos invernales, tienen la posibilidad de pagar el metro cúbico a un costo más bajo, ¿sí? Sí, justo no nos estaría ayudando estos días. Justo, no, ¿no? Hoy no, hoy está muy fresco aparentemente. Sí, pero cuando se inicia, digo, veníamos con unas temperaturas que no son las habituales para nuestra ciudad. No, es verdad, este mes, sí, este mes ha sido, digamos, muy contemplativo con nosotros, suelen ser más bajas. Nosotros siempre acompañamos esta solicitud con un informe al registro meteorológico, ¿sí?, donde solicitamos los registros de las temperaturas y obviamente empezamos a ver a partir de mayo temperaturas bajo cero ya en nuestra ciudad. Por lo cual, la lógica de las temperaturas que tenemos habilitaría una consideración. Pero bueno, ya te digo, lo hemos solicitado el año pasado, se ha concurrido a las audiencias públicas también antes de las variaciones de las tarifas, que ha mantenido siempre esta solicitud, pero hasta el momento no hemos tenido ninguna novedad al respecto. Bueno, ojalá la haya, ¿no? Porque este año ya lo reiteramos también, ya lo reiteramos también a la solicitud. Así que bueno, estamos expectantes. Bueno, ojalá, ojalá. Ojalá, claro que sí, si hay novedades, por supuesto. Ese link que va pasando, que nos están pasando por WhatsApp, donde uno tiene que firmar, ¿ese es verdadero? La verdad es que no he utilizado nunca esta plataforma. Nosotros utilizamos quizás otros canales que son más adecuados para obtener una resolución, digamos, y una contestación de los órganos nacionales que tienen el poder de hacer una modificación, ¿no? Bien, bien. Nosotros nos dirigimos, claro, a través de presentaciones administrativas, tanto al ENERGAS, que es el Ente Regulador Nacional del Gas, como a la Secretaría de Energía y Minería. Así es donde nosotros nos dirigimos siempre con esta solicitud. Claro, los canales institucionales. Ojalá, ojalá. Serían los canales adecuados para obtener una respuesta, pero de todas maneras, cada canal que nos permita a nosotros visibilizar una situación que se da y que afecta los intereses de una comunidad, también es válido. Quizás no sea el medio apropiado, ¿no?, para canalizarlo y poder obtener un cambio en la situación. Pero, sí, de alguna manera, permite expresarnos. Y eso también es una posibilidad. Exacto, todo suma. Sin dudas, seguro. Sí, sí. María Paz, te queremos agradecer muchísimo por esta comunicación aquí con el canal y con la radio. Ha sido muy amable, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes por la comunicación. Hasta luego. Bueno. María Paz Rigotti es asesora jurídica de la Oficina Municipal de Información al Consumidor, bueno, dando cuenta de varios temas, esto de la venta atada, también la fiscalización que hace de precios máximos y el tema de la recategorización del gas. Vamos a recordar que a través de la plataforma Change.org han articulado este reclamo. Lo pueden buscar en Google así como Change.org, Gastandil. Ponen Gastandil, así pueden firmar. Estamos solicitando una recategorización porque ya nos categorizaron una vez. Pero, bueno, necesitamos más. Pero con estos días así, imagínate. Claro. No nos ayudas. Claro, porque cuando nos ayudas lo que existe, pasa que vos, cuanto más consumís, más pagás. Pero, bueno, ¿por qué consumís más? Porque tenés el frío instalado antes que otra zona.